El reino de Qatar por esta vía ha ofrecido al Salvador la posibilidad de un trato que permita de manera temporal trasladar en ciclos a trabajadores salvadoreños como ya ha ocurrido con otros países del Medio Oriente. Una alternativa migratoria para los compatriotas que tengan que abandonar Estados Unidos tras la cancelación del estatus de protección temporal TPS. De acuerdo al secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, no es algo descabellado pues facilitaría el empleo a los compatriotas y el desarrollo de habilidades. Para que esa mano de obra tenga la posibilidad en ciclos de poder desarrollar sus prácticas productivas, de poder desarrollar servicios y regresar al país vencidos esos periodos. En este momento hay conversaciones entre la Cancillería de la República y el gobierno de Qatar para poder materializar esos compromisos. Pero ¿a dónde está Qatar? Un salvadoreño debería cruzar 13.940 kilómetros. El costo del viaje por avión supera los 3.600 dólares y toma más de un día haciendo conexiones. Está ubicado al oeste de Asia, cuenta con una frontera terrestre con Arabia Saudita y está rodeado por las aguas del Golfo Pérsico. Es un estado soberano árabe, gobernado por la familia Altaní desde mediados del siglo XIX, antes del descubrimiento del petróleo en su territorio. A nivel productivo, Qatar también es famoso por la recolección de perlas y su comercio marítimo. Qatar tiene la tercera mayor reserva de gas natural, lo que lo convierte en un pequeño emirato en el país con mayor renta per cápita del planeta. ¿Qué significa esto? Qatar tiene el índice de desarrollo humano más grande en todo el mundo árabe. Su economía es reconocida por sus altos ingresos y figura en los primeros puestos como el país más pacífico a nivel global. Su infraestructura es de las más modernas en el mundo y será el primer país árabe que consigue ser organizador de una Copa Mundial de Fútbol. Será anfitrión en 2022. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.